Hola Hippers, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les voy a enseñar a hacer el Miraculous de Hot Mod o que vendría siendo el de la mariposa. Así que comencemos con este video. Primero vamos a buscar una planilla en Google. Esa planilla en Google la vamos a imprimir y si no pueden imprimir la pueden copiar. Vamos a buscar una hoja de foamy de color blanco y ahí vamos a pasar la imagen del Miraculous de la mariposa. Lo trazamos muy bien en una hoja de color foamy blanco y lo recortamos como se mostrará en el video. Hippers, estaré mandando saludos. Quédense al final del video para que les explique cuál va a ser la dinámica. Una vez que ya tengamos listos y recortados nuestros Miraculous de las mariposas porque ya les dije también los estoy pasando en papel cascarón vamos a buscar una hoja de foamy de color morado porque nada más ocuparemos foamy y vamos a trazar los cuatro puntos cardinales más o menos como está en el video tipo cruz y vamos a ovalar las puntas se muestra mejor en el video. Una vez que ya hayamos hecho eso lo vamos a recortar. Ahora vamos a buscar un seguro estos seguros los venden en papelería o si no también los pueden conseguir en donde venden estambres o cosas así. Luego que ya hayamos recortado todo vamos a buscar nuestra pistola de silicón caliente puede ser otro pegamento vamos a pegar todo y como saben mi segundo canal es de Yael Nice Note si no se han suscrito los invito a suscribirse a mi canal secundario estará el link en la descripción del video y vamos a buscar un plumín este plumín es morado tiene que ser morado obligatoriamente morado y vamos a degradarlo como se muestra en el video al final de cuentas no ocupé este plumín porque se me hace un color muy suave y ocupé otro plumín esto es el plumín que ocupé es un poquito más fuerte y así pinta este y pues me gustó como pintaba por eso es que voy a dejar esto para degradarlo vamos a cortar un pedacito de foamy puede ser reutilizado y vamos a hacer el plumín lo vamos a alzar como si estuviéramos barriendo hacia arriba así como se muestra en el video luego vamos a tomar nuestro miraclus de la mariposa pero la hoja de foamy y lo vamos a degradar vamos a poner las marcas en el centro se muestra en el video y las vamos a degradar hacia afuera una vez que hayamos hecho eso podemos continuar a pegar todo antes de que peguemos la bolita porque ya pegué yo el papel cascarón al foamy pero no he pegado como la tipo gema que va al centro ahora si ya les voy a explicar como va a ser la dinámica para los saludos en el próximo video tienen que comentar abajo en los comentarios de este video quiero saludos o mandame un saludo y yo estaré escogiendo a los tres primeros comentarios solamente voy a escoger a tres personas y en el video voy a mandarle saludos en el próximo video así que no olviden suscribirse y darle like eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en otro video adiós y nos vemos en el próximo video